en la parte de desesperar el avance, entonces, uy, no está aquí abierto, a ver si me permito un ratito, voy a estar cargando el, lo he deseparado por capítulo antes de que siga abriendo, capítulo 3 método de fuerza, es lo que hicimos en la anterior clase y empieza como copy, es separado línea de influencia con método de fuerzas, en el texto método de fuerzas y línea de influencia es un solo capítulo, líneas de influencia es la continuación, porque es separado en la parte de auxiliatura por lo siguiente, estoy muy seguro que en la materia de histostáticas no todos han debido llevar la parte de list de influencia, verdad, o estoy mal, eso me ayudaría si directamente voy a la parte de hiperestática y listo, ok, entonces, por ese motivo, primero vamos a hacer la parte de histostática, sé que con los docentes han hecho, sí, y aquí voy a repetir como perico, pero otros ejemplos, algo distinto, depende, y bueno, como siempre, yo me enfoco en la parte de la pizarra, de manera que ustedes puedan hacer sus apuntes, entonces empecemos, antes de la línea de influencia, para la parte de histostática no nos excusimos a otras teorías, basta con ver y hacer lo que hay que hacer, entonces mire, línea de influencia, tenemos una viga, la parte más fácil de hacer es con una viga, para empezar, hasta el momento hemos visto que el comportamiento de una carga externa o sistema de carga externa sobre una viga, se la analiza a partir de lo que es conocido, diagrama de cortantes, diagrama de momentos, y con ello yo puedo entender lo que ocasiona en cualquier punto de la viga o en elemento en cuestión, vale decir, entonces yo puedo tener para esta viga, me puedo imaginar un diagrama de cortante de este estilo, verdad, así, listo, entonces en este diagrama de cortantes, yo quiero analizar en este punto, yo sé cuánto es la cortante en este punto, por ejemplo, yo hago este otro punto y quiero saber cuánto es la cortante, y ya sé, verdad, nada más veo la gráfica y sé, nada más, hablemos de diagrama de momentos, para una carga puntual, irá más o menos de este estilo, vamos a cambiar de línea, más o menos, ahí iría un diagrama de momentos, entonces yo quiero analizar justamente en este punto, y sé cuánto es el momento, sé qué momento debe soportar o está sometido o la solicitación, justamente en este punto, puedo agarrar este otro punto, es un apoyo, y yo sé cuánto es el momento, puedo agarrar este otro punto y sé cuánto es el momento, esa es la manera en la cual nosotros usamos diagramas de cortantes y momentos, en el fondo nosotros hacemos el análisis de la energía para determinar formaciones y otras cosas, energía por momento flector, energía por torsión, energía por fuerza cortante, etc., se acuerdan que la ecuación de energía es grande, una ecuación un poquito tediosita, entonces, integral de la energía por momento flector, más una integral por una cortante, aquí está el factor de forma, el coeficiente de forma, y está el módulo cortante, etc., tenemos igual para la torsión, módulo de torsión, ¿me entienden ustedes? el momento torsor, etc., es un poquito grandecita, por ahí está, ¿no? Esto también en métodos de elementos finitos se aprende. En fin, esto de los diagramas es así. Ahora, ¿en qué se diferencia con una línea de influencia? Cuando quiero la línea de influencia en un punto específico, ahí se dedica la diferencia, es decir, tú quieres la línea de influencia y su concepto es, cómo varía, a ver, antes de decir, nos vamos a limitar solamente a reacciones, ¿ya? Solamente a reacciones. Cuando hablamos de reacciones, ¿de qué estoy hablando? Puede haber un R-Y, ¿ya? Un R-Y, puede haber un R-X, y puede haber un momento. Costumbrados a eso, ¿ya? Aquí estamos en ese apoyo, entiendo que hay un R-Y, tengo este apoyo, entiendo que hay un R-Y, ¿estamos, no? Ahora, si yo, por si acaso, aquí tengo un empotramiento, también hay unas reacciones que es momento. ¿Conocemos eso? Solamente de eso vamos a hablar. No vamos a hablar lo que existe dentro del vano todavía, ¿ya? Solamente enfoquémonos en reacciones. Entonces, bueno, quiero analizar estas reacciones. R-Y le llamaremos, obviamente aquí está escrito como B-Y. Yo le voy a poner R-Y para hablar directamente. Entonces, a medida que esta carga puntual se mueva a lo largo del vano a B, el valor de R-Y va a cambiar. Por lo tanto, si la carga móvil, y ese es el ícono de una carga móvil, le puedo poner una variante, es decir, la posición, de inmediato estoy colocando un sistema de referencia, ¿verdad? ¿Sí? Estoy yo haciendo eso. Entonces, puedo obtener la reacción R-Y en función de X directamente. Por lo que R-Y puedo obtener como una función de X. Dado que se convierte en una función, yo puedo agarrar esa función y graficar. Voy a tener aquí una gráfica donde tendré R-Y. Acá estará X. Y esto será más o menos, sí, una línea de influencia. Bueno, a eso se le llama línea de influencia. ¿Cómo varía una reacción? Concorde, tú desplazas la carga puntual. Aquí puede estar el momento también, para cuando yo quiera analizar el momento. Analizo la variación de un momento, por ejemplo, este de acá que hemos escrito. Hago variar la carga P, es decir, la posición nada más, no la magnitud, solamente esta posición. Puede estar la carga puntual aquí, se desplaza y va a estar aquí, desplaza y va a estar acá, por aquí. Todo es de costo, ¿no? Ahí. Entonces, puedo obtener esa función. ¿Cuánto vale el momento con la carga vaya desplazándose? Eso es, en principio. ¿Para qué? Si hablamos de acciones, me interesa saber lo máximo que pueda soportar o que tenga que soportar un apoyo cuando estemos en una carga móvil. Entonces, hablando de carga móvil, vamos a empezar a idealizar, por ejemplo, un camión, por ejemplo, un carro más grande, más pequeño, ¿me entienden? Entonces, para idealizar ello, hablamos de tecnologías carga móvil. La idealización que se maneja en la parte de diseño, la utilizamos como tren de carga. Un tren de carga será una ruedita acá, otra ruedita acá. Estará, es en vista de perfil, es en 3D, acá tiene otra ruedita, y acá tiene otra ruedita. Cuatro puntos. Los cuatro puntos son carga puntual en cada llanta y va desplazándose. ¿Ya? Entonces, de igual manera se puede analizar y hacer la variación. Básicamente es eso. Línea de influencias, por lo tanto, solamente es una gráfica que me explica cómo varía unas de acción para cuando se desplace dicha carga puntual. Hasta ahora es solamente eso. Se reitero, bajo unas de acción. ¿Qué significa? Explica que si escojo analizar las de acción en A, va a tener una gráfica. Si escojo analizar las de acción en B, tendrá otra gráfica. A eso se refiere. Entonces, mira, aquí, ¿cuántas de acciones tienes? Hay un momento aquí. Hay una de acción vertical y hay dos líneas de influencia. Aquí hay una de acción, otra línea de influencia. Aquí hay otra de acción vertical, otra línea de influencia. Entonces, para este ejercicio, bueno, para esta estructurita que se ha podido dibujar ahí, tendría cuatro líneas de influencia. ¿Cuáles serían esas líneas de influencia? Tendría una que sería para AY, una línea de influencia, otra para BY, otra para CY y otra para NY. ¿Sí? No es lo mismo que cuando hablamos de diagrama de cortante o de momento. Ahí se dedica la diferencia. Segunda peculiaridad. Cuando se habla de estructuras isostáticas, el comportamiento de la línea de influencia es lineal. Lo que se ve aquí es la gráfica de una línea de influencia de una estructura isostática. Y es lineal, de ahí te. Cuando se habla de hiperestáticas, deja de ser de comportamiento lineal. Ya es de comportamiento. Puede ser grado 2, grado 3, etc. Podría ir así, por ejemplo. ¿Sí? Pero, bueno, esa es la parte. ¿Ya? Ok. Es un concepto bien genérico. Voy a usar todo. Vamos a ir en la parte de cálculo y al último le vamos a dar más conceptos. ¿Vale? De manera que primero sepamos cómo se calcula y al final podamos entender para qué se calcula y posibles aplicaciones se da. Veamos primero. Se quiere calcular línea de influencia para dirección vertical. Solamente direcciones verticales. Por si acaso. Entonces, yo agaso la estructurita y me doy una carga puntual. Una sola. ¿Sí? No es un caso. Por si acaso. Solamente es una carga. Ahora, si esta viga se presentaría, por ejemplo, de un puente, entendamos que lo puedes ahí, el eje del puente estará, ¿sí está? Como, por ejemplo, de ahí, donde sería línea divisoria, por ejemplo, aquí habría un carro, aquí habría otro carro, ya son, mira, dos cargas. ¿Me entienden? En 3D esto un poquito más es, se hace más grande la cosa. Solamente estamos hablando de una sola carga. Es decir, todo que quede claro. Bueno, entonces, ya está. ¿Qué es lo que vamos a definir? Esa posición para tener la variante. Dado como está el problema, vamos a resolver la estática, es decir, cuánto hay y b y como de acción. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos ese cálculo, hacer sumatoria de fuerzas y momentos, como se ve a continuación. Por primera vez, hacemos variante de la dirección. Y, inmediatamente, cuando hemos calculado esas dos direcciones, hacemos el cálculo de línea de influencia. De repente acá no tenga mucho sentido este cálculo de línea de influencia porque se itere. Estamos limitando la aprendizaje solamente para las direcciones. Luego, vamos a extendernos un poquito más y calcular línea de influencia en un punto cualquiera. ¿Ya? Ok. Entonces, lo único que hago, dar C a Y en función de X lo igualo a línea de influencia de una dirección vertical. Entonces, esto se lee, línea de influencia de la dirección vertical en A. Bueno, es la misma, obviamente, es la misma, no va a cambiar. Lo mismo hacemos para B, la línea de influencia para la dirección en el punto B vertical. Como tengo dos funciones y entiendo que al inicio he colocado un sistema de referencia, ya estoy listo para poder generar una tabla. obviamente, de repente, no puede ser necesario, ¿no? Porque cuando graficamos diagramas de cortantes no hacemos normalmente una tabla de valores. Con la práctica la hacemos directo. Sí, esa parte entienden. O sea, si tengo una dirección ahí, entonces directamente esa magnitud dibujo y entiendo cómo va a ser el gesto del comportamiento, pero eso ha sido con la práctica. Como esto es algo reciente, si lo estoy viendo, entonces por eso me permito hacer una tabla de valores. Entonces, calculo para la 0, 6 y 10 o para esas progresivas. Los valores ahí están. De momento no vamos a analizar por qué sale 1 o por qué sale negativo. No vamos a analizar todavía ello. Noten que esta parte solamente es para la dirección vertical en A.